Este año cumplimos 25 años de vida de la escuela secundaria y como la ciudad ya lo sabe, empezamos a festejar tempranamente con la llegada de Darío Steinreiber y de Carlos Schlier y ahora en esta segunda etapa del año viene también compartir con nuestra ciudad los actos propios, que son el acto formal, una cena de promociones y una feria que también vamos a realizar. Un momento de reunión entre todas las personas, todos quienes fueron alumnos de esta escuela y quienes formaron parte de la comunidad educativa. Sí, sin duda. Esto se va a llevar adelante el día viernes próximo, 19 de octubre. A las 7 de la tarde vamos a recibir a las autoridades del Ministerio, del gremio, de la ciudad, de instituciones, también mucha gente que nos ha acompañado a lo largo de este tiempo. Ese acto va a ser acá en la escuela, va a ser un acto más que nada protocolar, al senador y fundamentalmente va a tener como objetivo hacer un reconocimiento a quienes fueron las fundadoras de esta escuela secundaria, que son un grupo de mujeres que en ese momento, en el año 1992, conformaban la asociación Dante Alighieri y que tuvieron en sus manos la decisión de continuar o no con la escuela primaria. Algo que fue bastante difícil, pero bueno, que finalmente decidieron llevarla adelante. Ese va a ser el primer evento del día y después nos vamos a encontrar en el Coliseo, en la cena, con chicos que han pasado a lo largo de todos estos años. ¿Qué significado tiene todo este recorrido, estos 25 años que cumple el nivel secundario de la escuela Dante Alighieri? Bueno, sin duda, no sé, muchas cosas, muchas cosas muy importantes. Una de las palabras que creo que más fuerza aún pensé en todos estos días es en la palabra transmisión, porque es como que uno cuando mira para atrás se da cuenta de eso, ¿no? Yo tengo la suerte de haber estado en la escuela desde que se fundó, empecé como profesora y bueno, y después hace ya muchos años que soy directora y cuando de pronto uno mira para atrás, cuando cumple estas fechas tan importantes, se da cuenta de todo lo que ha pasado, de todo ese tiempo y fundamentalmente de todo el amor que ha habido. Porque como en todas las instituciones pasan cosas, las personas tenemos nuestras cosas buenas, malas, podemos haber tomado mejores o peores decisiones, pero cuando hay trabajo, cuando hay mucho trabajo y todo eso está atravesado por el amor, bueno, sinceramente se logran estas instituciones, ¿no es cierto?, que tanto nos representan, que tanto queremos y que van trascendiéndonos a nosotros, a las personas que las vamos haciendo. ¿Cómo encuentra el presente al nivel secundario? ¿Cómo se está desarrollando este ciclo electivo 2018? Bueno, nuestra escuela está en un hermoso momento, este año ya tenemos las 10 divisiones, de primero a quinto, o sea que tiene más alumnos que nunca, estamos en un hermoso momento porque además de todo lo propio que es el aula y de un proyecto institucional muy fuerte que estamos llevando adelante con todo un proceso de estudio, de lectura y de pensamiento, que no solamente convoca a los docentes, sí fundamentalmente a los docentes, pero sí también y en gran medida a los alumnos. Por ejemplo, ayer la escuela abierta fue una oportunidad también que tuvimos de aprovecharla en este sentido. También, bueno, seguimos generando un montón de cosas extras y también hay reconocimientos para eso, las olimpiadas de biología que estuvieron en los nacionales, la de matemática, los modelos de ONU, bueno, montonazos de cosas, la jacatón que ganamos tantos premios, ferias de ciencias, un montón de otros proyectos que la escuela está haciendo, extraáuricos para dar oportunidades de capacitación a sus alumnos. Así que, bueno, no, realmente bien, hermoso, mucho trabajo, pero bueno, es lo que nos gusta, es lo que nos gratifica y es lo que hacemos con pasión. 25 años y un camino que sin dudas aguarda por muchos años más. Bueno, ¿qué expectativas a futuro y qué mensaje podemos dejar en el marco de estos 25 años? Bueno, sí, sin duda creo que esa palabra transmisión transmisión atravesada por el amor son los dos condimentos que pensamos y esperamos estén presentes en nuestra escuela para que siga recreándose, siga reinventándose, ¿no es cierto?, cada día. Sabemos que nuestro clima social, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo social, cultural, económico, ideológico, en un montón de cuestiones es difícil, en todos los lugares se presentan más que nada posiciones que llevan a la confrontación. Entonces, que la escuela presente una alternativa diferente, en primer lugar de cuestionamiento, de interrogante, sobre un montón de discursos monopólicos que se dan en todos los órdenes, de tal manera que nos lleva a pensar, a reflexionar, a tomar decisiones, a tomar posiciones. Creemos que es el modo de recrear ese mundo y de preparar a estos chicos que, bueno, que llegan a la escuela y que la transitan para que la escuela realmente valga la pena para sus vidas. Así que, bueno, en ese camino seguiremos. Todos invitados entonces a celebrar este 25º aniversario. Sí, están todos invitados. Y está invitada mucha gente que ha pasado por la escuela y que tal vez no ha sido visible. Porque estas instituciones también las hacen muchos gestos y muchas acciones de mucha gente que tal vez no conozcamos siquiera. Y, bueno, todo aquel que se sienta convocado sepa que la escuela tiene los brazos abiertos para recibirlo.